¿Quién se robó tu corazón? De rodillas va mi voz Se me acaba y a la fe ¿Quién se ha metido entre los dos? Hizo polvo nuestro amor Como el tiempo se me fue Sé que dejé tu nombre a un lado Olvidé que otro cielo se ha escapado No me daba cuenta Que te cerré mi puerta Te necesito para respirar Hay un vacío en mi lugar Perdí tus brazos Y no me daba cuenta Que caminaba ciegas Sembré tormentas Y sembré dolor Como reparo mi error Perdí tus labios Y no me daba cuenta ¿Quién instaló esta soledad? Que me obliga a aceptar Que esta vez me equivoqué Porque sé Que dejé tu nombre a un lado Olvidé que otro cielo se ha escapado No me daba cuenta No me daba cuenta Que caminaba ciegas Sembré tormentas Sembré tormentas Y sembré dolor Como reparo mi error Perdí tus brazos Perdí tus brazos Y no me daba cuenta Perdí tus brazos Gracias por ver el video.